Esta perrita que tengo entre mis piernas estuvo conmigo en Cartagena cuando estuve destinado allí y la recogimos con dos perrillonazos y se quedó en la casa, nos dio pena y se quedó en la casa. Y este es mi bambú, este perro pesaba 54 kilos cuando lo recogí, pesa ahora 19, tiene 12 años y busca níscalos. Y estos son dos cachorritos que tenemos ahora en la perrera, que son cruces de braco con pastor alemán. Y esa es Nike. Nike, venga, arriba, arriba, no, arriba, no, arriba. Historias que podamos conocer el próximo lunes, ¿verdad? En Arca del Torcal, en cuatro esquinas.